Las décimo novenas Jornadas Internacionales de Educación que van a tener lugar, como siempre, en la Facultad de Ciencias de la Administración. Este año el lema va a ser la escritura, la voz y la lectura, expresiones en la educación actual. Las jornadas se han constituido en un espacio de reflexión y de intercambio de conocimientos entre los expositores y también entre el público, que está constituido por docentes y alumnos de todos los niveles del sistema educativo. Es generar un diálogo entre los diferentes niveles educativos, los docentes de los diferentes niveles. Reflexiones, situaciones problemáticas, de estas generaciones que hoy en día podríamos decir nativos digitales que manejan otra manera de expresarse a través de la oralidad y de la lectocomprensión. Puede bajar del sitio de la Facultad lo que es el programa y la inscripción online también y bueno, tienen todos los datos de allá en la página para poder inscribirse.